De qué me perdí, quiero saberlo ahora En qué momento salió de contexto nuestra historia Como que ya no te hago feliz Por esos besos te mereces Premio a la mejor actriz Desde cuando tomas decisiones y no me lo consultas Si podré vivir sin ti De qué me perdí, pues me quedé Con que me amas Que no la idea era compartir siempre la almohada Explícame, letra por letra o con manzana De qué me perdí, estoy hecho con la noticia Desapareciste por arte de mar y a mi sonrisa Reglícame, dime que es una pesadilla Que no es por alguien más Que ahora tú sientes cosquillas De qué me perdí, pues me quedé Con que me amabas Que no la idea era compartir siempre la almohada Explícame, letra por letra o con manzana De qué me perdí, pues me quedé De qué me perdí, estoy hecho con la noticia Desapareciste por arte de mar y a mi sonrisa Reglícame, dime que es una pesadilla Que no es por alguien más Que ahora tú sientes cosquillas No es por alguien más ¡Gracias!